antes de lanzarme a contarte cómo puedes evitar los anuncios en páginas web lo primero que quiero aclarar es que para nada estoy en contra de que en una página web se financie de cualquier modo vaya sólo faltaba eso que fuera yo el que dijera cómo te tienes que financiar o cómo te tienes que dejar de financiar cada uno que lo haga como quiera sin embargo lo que sí que no me parece por lo menos ético es bombardear al usuario que está visitando tu página web de anuncios hasta límites insospechables no solamente esto sino que para poder leer un artículo completo sea necesario pues ir saltando anuncios uno detrás de otro a intentar hilar un párrafo con otro o incluso vamos el tema de sortear porque mejor dicho no se puede decir sortear anuncios sortear pop-ups esto me parece de todo vaya no me parece ético esto ya cada uno que haga lo que quiera pero desde luego lo que me parece es completamente insufrible ya te digo una vez defendido esto pues la cuestión es contarte cómo puedes sortear toda esta avalancha de anuncios que te puedes encontrar a la hora de visitar una página web y ya te digo siempre desde el más profundo de los respetos quiero decir que si una página web tiene un contenido de anuncios pues normal donde tú puedes consumir el contenido más o menos bien pues no hace falta pelearte por quitar los anuncios otra cosa es lo que te acabo de decir que sea completamente imposible navegar a lo largo y ancho de esa página web en fin que en el episodio del podcast de hoy te voy a contar cómo puedes evitar esto de los anuncios sin necesidad de instalar prácticamente nada bueno puedes instalar cosas ya dependiendo de lo que tú quieras hacer puedes complicarlo más o menos soy Lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 276 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy verse una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar ya sea en una raspberry en un vps o en cualquier servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro seguro que la encontrarás aquí bueno como te decía en la introducción el objetivo del podcast de hoy no es luchar contra los anuncios ni más lejos de la realidad quiero decir que cada uno se financia como quiera ahora bien también tengo que decir otra cosa y otra cosa que considero muy importante que no he comentado en la introducción del podcast y es que si tú tienes una página web y estás abusando de todo este tema de los anuncios al final lo que vas a conseguir es que pues haya usuarios como puede ser yo en particular que dejen de visitar una página web dejen de visitar tu página web en concreto porque le resulte insufrible navegar por ella también te tengo que decir este tipo de páginas que no son muy frecuentes por lo menos en este mundillo en el que nos relacionamos en las que normalmente es más el contenido de anuncios que lo que te van a contar es decir que el anuncio o el título del artículo es muy llamativo y luego el contenido del artículo es básicamente una basura que no tiene nada que contarte y además está completamente lleno de anuncios vamos lo que se dice que no vale nada ¿qué es lo que estoy haciendo yo con esto? pues básicamente los estoy eliminando por completo de mi flujo habitual de información todo este tipo de podcast sino más bien de blogs o de sitios web pues están desapareciendo de mi flujo de entrada porque realmente no me aportan nada o sea ir a visitar una página web un sitio donde te hablan de y te traemos la máxima novedad de no sé qué entras en el sitio y te dicen probablemente a lo mejor dentro de dos o tres versiones en la nueva distribución van a traer no sé qué a mí eso realmente no me aporta nada porque probablemente lo traiga o probablemente no lo traiga en fin que me estoy enrollando demasiado y no es este el objetivo del podcast el objetivo del podcast es básicamente lo que te quería contar que es cómo puedes pues librarte un poco de todo este tema de la publicidad y no estar sufriendo en sitios donde realmente es insufrible y lo mejor de todo es que básicamente no tienes que instalar absolutamente nada bueno no tienes que instalar o sí esto ya depende un poco de lo que tú quieras hacer quiero decir que tienes opciones para hacerlo de una manera súper sencilla solamente para tu ordenador y luego pues ir complicándolo con determinadas soluciones que cada vez son más complejas ya he contado en algún que otro episodio del podcast como puedes instalar Pichol que lo que va a hacer es un sumidero de todas las sitios de noticias digo de noticias de anuncios o de otro tipo vaya al final lo que tú quieras bloquear pues lo tienes ahí pero lo que te voy a contar ahora es algo muy sencillo y algo que tienes al alcance de tu mano con simplemente modificar un archivo de tu ordenador un archivo de tu ordenador que se va a encargar de pues que todo este flujo de noticias desaparezca básicamente me estoy refiriendo al etc host y seguro que ya te has imaginado de que iba todo esto vaya simplemente es añadir aquellas aquellos sitios aquellos sitios web directamente al etc host de manera que cuando vayas a traerte las noticias perdona otra vez con las noticias de verdad cuando vas a traerte los anuncios del sitio de esa dirección él mira en el etc host y tú esa dirección de etc host la tienes apuntando por ejemplo al 0.0.0.0 con lo cual no se va a traer absolutamente nada y así de sencillo simplemente con esto ya lo tienes absolutamente solucionado no necesitas instalar nada más bueno evidentemente ¿cuáles son las direcciones web que los sitios los FQDNs donde se traen los anuncios? claro esto no lo sabes esto sería maravilloso que lo supieras bueno si no lo sabes es porque no quieres y es que hay por lo menos repositorios directamente en github o en otros sitios donde puedes descargarte completos listados actualizados de sitios donde hay anuncios hay yo que sé en fin tracking todo lo que tú quieras en fin que es una barbaridad y lo que haces simplemente es añadir todo ese listado brutal a tu etc host de manera que cuando algo va a ir a ese sitio cuando vaya a mirar por ejemplo no sé ad.anuncios.com él mira en tu etc host ve que en anuncios.com está apuntando al 0.0.0 y claro no va a hacer nada porque no va a conseguir resolverlo ni nada de nada fin de la película ahora bien primer problema ¿cómo o qué sitios puedo consultar para traerme todo esto del etc host? bueno aquí tienes una barbaridad de sitios como te digo puedes echar una mirada en github y traerte aquel que tú consideres el siguiente paso evidentemente es incorporarlos al etc host ¿y cómo los incorporas al etc host? bueno para incorporarlo al etc host aquí tienes varias maneras la primera de las maneras y la más sencilla es pues te lo descargas lo copias y lo pegas primera opción segundo o sea segunda opción evidentemente claro esto si solamente lo tienes que hacer una vez pues más o menos es sencillo el problema es que pues que esta gente de los anuncios tienen la desconsideración hacia ti que habitualmente van cambiando los sitios web las direcciones las direcciones los fqdn las urls ¿y por qué las van cambiando? bueno pues ya te lo puedes imaginar porque saben que todo esto está en un listado y que hay personas que se encargan de confeccionar esos listados y otros como tú mismo que se lo ponen en suete cejos para evitar este problema bueno ¿qué es lo que puedes hacer? pues automatizarlo evidentemente si conoces algo de scripting pues esto es relativamente sencillo muy sencillo de hacer si no conoces de scripting no sabes nada de scripting bueno pues evidentemente lo que te voy a recomendar ya te lo imaginas échale una mirada al tutorial que hay en atareado.es para aprender a hacer scripting porque te va a sacar de muchísimas de muchísimos problemas bueno problema no es porque al final esto no es un problema simplemente que vas a tener que ver las páginas web o vas a tener que hacer alguna de las soluciones que te voy a contar a continuación evidentemente esto también está relacionado con lo que te conté el pasado día en el episodio del podcast del lunes sobre el tema de hacer tus aplicaciones en javascript esto es carne de hacer una aplicación para javascript para javascript no con javascript para gjs es carne de cañón esto es imprescindible aquí vas a necesitar alguna cosita porque evidentemente pues para escribir en etc.host pues necesitas efectivamente derechos de administrador necesitas ser root para poderlo escribir pero bueno esto tampoco es nada insalvable con esto con un botoncito más chulo que chulo lo vas a tener y te va a quedar más chulo que mi cachirulo vamos fantástico que no quieres programar que no quieres hacer el javascript ni siquiera un script en base bueno pues aquí tienes más soluciones tienes más alternativas todo este episodio del podcast y esto viene a echar un poco mirar atrás viene porque el otro día el amigo andros fenoyosa publicó en su cuenta de twitter que su una aplicación que desconocía yo en absoluto que se llama maza tenía 1500 likes en 1500 bueno en github no son likes son estrellitas tiene 1500 estrellitas en github y claro me llamó la atención estuve cotilleando porque yo soy muy marujita estuve viendo qué es lo que tiene por ahí qué posibilidades tiene qué opciones y la verdad es que es relativamente sencillo el funcionamiento maza es una aplicación pues muy sencillita es un script implementado en base que lo único que te trae pues es mediante un curl el listado de host aunque hace algunas cosas más además te cuenta en el readme de su repositorio de inghub te cuenta cómo puedes automatizarlo en cromtab para que todos los días se actualice el listado de host en fin que lo hace de una manera pues sinceramente bastante sencillita y no vas a tener ningún problema además pues te da algunas recomendaciones y algunos consejos para que ello funcione muy pero que muy bien esta es una opción y ya te digo que es súper sencilla simplemente haces un curl te instalas su aplicación y luego pues actualizar la base de datos con el nombre de la aplicación que se llama maza maza update maza que además le ha puesto siempre que vengo criticando el nombre que le ponemos los desarrolladores de aplicaciones maza está puesto vamos que ni al pelo porque lo que hace es machacar absolutamente los anuncios dentro de esto pues cuando quieres habilitar el servicio haces un sudo maza start y cuando lo quieres detener un sudo maza stop y si no conoces cómo está el estado de el bloqueo de anuncios simplemente pues un maza status y sabes si está parado si está en marcha o cómo está vale esta es una opción y luego por último pues como te decía incluso te lo comenté el lunes pasado pues estoy muy metido con esto de las aplicaciones de javascript y como te digo he estado con el tema del testing y todo este tipo de cosas claro lo siguiente que se me ocurrió es digo es todo vamos como te digo blanco y en botella esto hay que hacerle una aplicación isoflauto una extensión para no mesel y efectivamente en eso me he metido pues he hecho una pequeña extensión para no mesel que lo que hace básicamente es esto no hace nada más simplemente lo que hace es ejecuta un pequeño script en bash que además está dentro del repositorio y que lo puedes utilizar si quieres utilizarlo única y exclusivamente eso y con ese script tiene las mismas funciones de maza aproximadamente lo que único que solamente trabaja con el etc host no hace nada más se encarga de hacer una copia del etc host se encarga de descargarte las últimas actualizaciones de un repositorio que tengo bueno que tengo yo no que he encontrado en github y que me ha parecido muy adecuado para el tema de los etc host para el tema de las de los fqdn de las urls que hay que filtrar súper sencillo y tiene básicamente la función de iniciar detener actualizar en fin ese tipo de cosas y luego y aquí viene la parte que a mí me resulta sobre todo más interesante es la parte de integrarlo con el escritorio porque pues como te digo no todos no todos les gusta el terminal y no tienen por qué gustarte es más yo si no quieres trabajar con el terminal si no quieres relacionarte con el terminal si quieres perderte esta herramienta de productividad que va más allá de lo inconcebible pues no tienes por qué hacerlo es tu decisión es igual que Microsoft Windows o Macos no lo necesitas para nada recurrir al terminal es que no lo necesitas y aquí tampoco si quieres escribir un documento de texto si quieres hacer una edición de una imagen si quieres trabajar sobre una imagen vectorial pues lo puedes hacer perfectamente perfectamente con todas las herramientas que tienes a tu disposición ahora bien si quieres meterte a hacerte tu script tienes ahí la posibilidad y además la tienes muy de la mano que quieres hacerte una aplicación con tu entorno gráfico también lo tienes ya te lo conté el lunes pasado que con JavaScript lo puedes hacer en fin que me enrollo y me voy de la cosa la cuestión es que si simplemente lo que quieres es bloquear todos los anuncios y no tener que sufrirlos y no quieres terminar en el terminal valga la redundancia aunque no terminar en el terminal tienes la opción de utilizar la extensión para no me ser que he implementado una extensión que te permite por un lado desde directamente el área de indicadores poner en marcha y detener el bloqueo de anuncios y también te permite conocer si los anuncios o el bloqueo de anuncios está en marcha o está detenido inicialmente lo desarrollé para o sea lo introduje con maza pero luego lo he cambiado no sé no me preguntes por qué porque porque la verdad es que el otro día con probar uno probar el otro a mi maza me gustó muchísimo pero estuve probando ese luego dije yo también quiero hacer uno yo también quiero hacer uno me lié estuve viendo cómo hacerlo cómo cambiar algunas cosas y al final pues he dejado la opción que tenía decirte que actualmente no está todavía en no está todavía disponible en la página de extensiones de no mesel lo subí creo que fue bueno creo que fue el domingo lo subí el domingo y no sé si ya está aprobado por lo menos cuando he grabado el podcast no estaba claro que el podcast lo grabé el mismo o sea lo grabé no lo estoy grabando ahora que tú no sabes cuándo es ahora pero es el domingo esto es una marcha atrás en el tiempo o un ir hacia el futuro no sé exactamente bueno en fin que te quiero decir que cuando he grabado el podcast todavía no estaba disponible pero probablemente ya esté disponible también va a depender de si los los que supervisan todo esto de las extensiones de no mesel lo ven bien o quieren que haga cualquier modificación y tampoco tengo muy claro que lo vayan a dejar liberar tan fácilmente en tanto en cuanto al final estás tocando partes sensibles de tu de tu equipo estás tocando el etc host eso sí te tengo que decir que para tocar el etc host te voy a pedir derechos de administrador quiero decir que cuando tú digas habilitar o deshabilitar la aplicación pues te va a decir oye introduce tu contraseña porque si no no te voy a dejar hacerlo o sea que todo esto está indicarte también que dentro de la configuración o dentro del archivo vaya dentro del repositorio donde está donde está la aplicación también está el archivo BAS que puedes utilizar tú directamente desde el terminal para ponerlo en marcha y detenerlo y te digo que única y exclusivamente trabaja sobre el etc host no hace nada más así que ahí tienes la posibilidad en fin que un poco te he contado pues o más bien he hecho un barrido bastante amplio sobre distintas opciones desde que te lo hagas tú mismo que yo creo sinceramente que es lo mejor porque si ya conoces scripts probablemente ya lo tengas hecho si no conoces o estás un poco pez con todo esto es una oportunidad estupenda para hacértelo más allá si todavía quieres hacerte una interfaz gráfica pues fíjate que te voy a decir aquí lo tienes blanco y en botella otra vez blanco y en botella al turrón directamente tienes la posibilidad de hacerte pues una pequeña aplicación con la que puedes ir actualizando o actualizarlo cuando tú quieras ponerlo en marcha y detenerlo y todo desde tu interfaz gráfico por último si quieres utilizar una estupenda aplicación como es Mazza para ponerlo en marcha y detenerlo sin calentarte la cabeza pues también la tienes la solución de Andorz es fantástico y por supuesto la vas a encontrar en las notas del podcast y por último si quieres utilizar una extensión para no meser pues también lo tienes ahí tienes la posibilidad para hacerlo o simplemente utilizando el script que te he dejado ahí en fin que opciones y posibilidades hay y estas son pues tres o cuatro opciones que te he contado yo pero solamente tienes que mirar en los repositorios de GitHub para que veas la cantidad de opciones que tienes al alcance de tu mano para hacer esto y como te digo no necesitas ni una Raspberry no necesitas un servidor no necesitas nada más simplemente es listar todas aquellas direcciones aquellas URL que quieres filtrar para que no entren en tu ordenador y ya lo tienes todas esas apuntan al 000 y se acabó eso sí te tengo que hacer una advertencia bueno más que una advertencia es un comentario te recomiendo encarecidamente que cuando lo pongas en marcha cuando habilites ya sea Maza o ya sea cualquier otra de las soluciones que te he comentado reinicies el navegador porque estos navegadores tienen la manía no sé por qué de utilizar la caché y se quedan ahí y te siguen mostrando los anuncios con lo cual es un poco frustrante también tengo que decirte que es muy interesante y es que puedes utilizar las opciones de filtrado que Firefox te pone ya por defecto tienes la opción de que te oculte determinados anuncios algunos no todos pero algunos anuncios ya te los bloquea o que te los muestre esto lo puedes seleccionar en la parte izquierda de la barra donde introduces las direcciones URL allí tienes como un escudo que tú puedes habilitar o deshabilitar incluso puedes decirle que sea más agresivo en lo que a filtrado se refiere o menos o sea que opciones tienes ahora ya depende de las ganas que tengas tú de ver anuncios o de no ver anuncios o de financiar determinados sitios o dejar de financiarlos todo esto va a depender de ti así que ahí tienes en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que le saques provecho si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto porque sin tu ayuda sin ese aporte sin ese pequeño comentario o esa valoración de 5 estrellas en iVoox pues este proyecto no llega más allá y hace falta que más gente conozca esto y las posibilidades que hay te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea un poco más sencillo esto de la oración recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica de la maravillosa de la estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre acuérdate la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puedes salir con Linux y esta vez con ETC Hosts mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!